Sample, Beats Al final resultó verdad Todo lo que tenía tuve miedo Era por miedo a perder Y de que te alejaras de mí Decías que no Pero las cosas cambiaron de un momento Me siento como un estúpido Anda dímelo por qué, por qué, por qué No valoraste Todo lo que por ti hacía Ahora tengo miedo de que alguien más falle Anda dímelo por qué, por qué, por qué No valoraste Lo que amé de verdad Partiste en mi corazón Y de mí te burlaste Hoy solo quiero quemar Estos malditos recuerdos Venlos a hacer cenizas Volví que el celo lleve el viento Pensaste que fallarme para ti Era algo muy tierno Y sin saber el motivo del dolor Que yo llevo dentro Mentiste Cuando ese día prometía Diciendo que tú me amabas Que era lo mejor que tenías Que en las buenas y en las malas A mi lado tú estarías Mi vida destrozaste Salió el plan que tú querías Anda dímelo por qué, por qué, por qué No valoraste Todo lo que por ti hacía Ahora tengo miedo de que alguien más falle Anda dímelo por qué, por qué, por qué No valoraste Yo te amé de verdad Partiste en mi corazón Ni de mí te burlaste Ni de mí te burlaste ¿Y qué pasó? Marchitas de la flor Tiene miedo a florecer Y caer al mismo error ¿Y qué pasó? Marchitas de la flor Tiene miedo a florecer Y caer al mismo error Hoy solo salgo adelante Que me siento una basura Traigo un dolor en el alma Que ni el alcohol me lo cura Tanto que te odio Ya se terminó tu juego Mi corazón al tuyo ya no le dice te quiero Hoy seguiré sufriendo mientras pasará la vida Tú te irás borrando por tus malditas mentiras Donde estuvo tu cabeza que no pensaste ser mí No hay amigos, todos fallan, él se enamoró de ti No supiste del amor, al libro pusiste fin Hey, al libro pusiste fin Donde estuvo tu cabeza que no pensaste ser mí No hay amigos, todos fallan, él se enamoró de ti Y hoy voy a seguir con alguien que sí me amé O tal vez quizás yo vuelva a confiar en alguien que no dañé Y hoy voy a seguir con alguien que sí me amé Y tal vez vuelva a confiar en alguien que no dañé Hey yo, por eso hay que valorar bien a las personas Después nomás hay que dan sufridas Esemsi Reyes, Madrigal Music, Fabián Barajas Simple Música Música